Espera, qué partidazo de yo, qué partidazo abre la banda, recibe y es copy, banda derecha, mete ahí a Espinar en la frontal, que le va un poquito el control de Espinar, la juega atrás de nuevo, Ximo abre muy bien a la izquierda, recibe Zamorano, está parando en el vértice izquierdo, sigue Zamorano, le mete al centro, Espinar, ¡Gol! 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 ¡Gol de Espinar! ¡Qué pedazo de jugada, trideta, tira, línea blanquinegra! ¡Qué balón de Ximo, fornera a la banda, donde Zamorano recortó muy bien el vértice! Y metió el pase de la fuerte, le llegó libre de marca, Espinar, que se metió entre medio de los dos estales, y casi a puerta vacía empuja el balón dentro del fondo de la malla. En el minuto 40 marca la balona, se pone 1-0 la balona, y se pone muy bien el partido para los hombres de Rafa Cobar.